Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana voy a hablaros de tres libros de los que todo el mundo debería estar hablando. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a hablaros de tres libros de los que todo el mundo debería estar hablando. Yo me los he leído muy recientemente y han sido tres librazos de cinco estrellas. Estoy muy contenta, he recuperado mi racha lectora y además estoy escogiendo muy bien las lecturas y estoy a tope ya con esta recta final del año. Y son tres libros que me han fascinado, que me han encantado y que además los tres están escritos por mujeres. Ya sabéis que se acerca el mes de octubre, se acerca el mes de leer autoras y hay que leer autoras y eso es así. Así que cualquiera de estas recomendaciones creo que os pueden valer para este mes que ya llega, ya, ya, ya está aquí. La primera novela de la que me gustaría hablar es La ciudad justa de Joe Walton. Es la última novedad de Duermevela y aunque este libro partía con un mejunje muy extraño, filosofía, Platón, Sócrates, Apolo, Atenea, damas victorianas, robots y la propia ciudad justa creada por Platón en la República, yo me fío plenamente de Duermevela, me fío plenamente del gusto de Magrath y si ella dice que es bueno, aunque no encaje de entrada conmigo, lo leo porque ya os digo, me fío muchísimo de su gusto, muchísimo de su criterio y más siendo un libro de la editorial. Me ha gustado un montón, creo que es entretenidísimo, que no os eche para atrás el tema de la filosofía, yo odiaba la filosofía en el instituto, no podía soportarla, la llevaba fatal y este libro me ha parecido genialísimo. Es verdad que es un libro de fantasía, pero trata temas tan cotidianos, tan del día a día, que es que de verdad me ha parecido brillante cada una de sus páginas y cada uno de sus párrafos, tiene un arranque que ya nada más por el primer capítulo merece la pena, ya solamente por conocer las motivaciones que llevan a Apolo a ir a la ciudad justa, es que de verdad ya todo el libro merece la pena. Hay unos personajes femeninos que son absolutamente de 10 y ese contrapunto que da Sócrates ahí intentando desbaratar un poco los planes de Platón, intentando echar un poco por tierra a esa república, ver cómo los miembros de esa república, de esa ciudad justa, intentan ajustar las ideas de Platón a lo que va haciendo el día a día y cómo muchas veces esas ideas que en la teoría parecen buenas llevadas a la práctica llegan a desbordarse, es también entretenidísimo. De verdad es una novela de 10, es una novela con un mejunge muy raro de entrada, pero que de verdad después entra muy bien. Yo no podía parar de leer literalmente y me ha dado una pena tremenda que se me gastara porque yo quería seguir leyendo y quería seguir conociendo las historias de estos personajes. Un 10 se lleva 5 estrellas y probablemente esté en lo más alto de la tabla de lo mejor del año. La siguiente novela de la que quiero hablaros es El canto de las montañas de una autora vietnamita cuyo nombre no sé pronunciar. Os voy a dejar la portada por aquí porque tenía el libro en físico, me lo mandó la editorial muy amablemente y me ha gustado tanto que estaba deseando prestarlo, recomendarlo y dejárselo a todo el mundo. Y al otro día una compañera de trabajo me dijo que estaba leyendo un libro que no le gustaba y que no sabía qué leer y digo, te voy a traer un libro que te va a encantar. Porque además creo que es un libro, si os gusta el oriental está muy bien, pero si queréis empezar con los autores orientales creo que está muy bien también. Aquí cambiamos de tercio completamente y nos vamos a seguir y a conocer la historia de Vietnam. Vamos a seguir a toda una familia, vamos a conocer la historia de una extensísima familia a través de los hijos de la abuela y de la nieta. Y de verdad, qué dos personajes más bonitos, pero sobre todo la abuela pasando las canutas durante todo el libro, es que de verdad merece el aplauso, todo nuestro aplauso y todos nuestros respetos. Qué historia más bonita, más bien contada, más dramática. Hay que sacar los clines, ya de entrada en el primer capítulo tenéis que tener los clines a manos porque es de llorar mucho, pero es verdad que luego deja un regustillo positivo. Al final el balance del libro es positivo, es un drama de estos orientales familiares con mucha hambruna y mucha guerra y mucho conflicto bélico, pero es verdad que deja un gusto más positivo que otros dramas orientales que he recomendado aquí en el canal. Como ya os digo, vamos a seguir la historia de Vietnam. Los capítulos de la nieta están centrados más o menos en... Bueno, no, más o menos no, están centrados en la guerra de Vietnam y los capítulos de la abuela en años anteriores. Vamos a ver toda la historia de Vietnam, todos los conflictos que hay a lo largo de los años y cómo al final todo eso desemboca en la guerra de Vietnam. De verdad, un libro de diez, una maravilla, está escrito con un gusto y con un lenguaje maravilloso. Su autora es poeta, es poetisa y yo creo que eso se nota en la narración. Muchas veces tú misma te preguntas cómo te pueden estar contando hechos tan dramáticos y tan horribles de una manera tan bonita y tan delicada. De verdad, que yo creo que es un libro que sobre todo destaca por la narración. Es de verdad precioso. Ya os digo, si os van los dramas orientales, familiares, con guerras, hambrunas y mucho drama, este desde luego os va a encantar porque es precioso. Y el último libro que tengo para recomendaros es Deberías hablar con alguien. En este caso no es una novela, es un libro de no ficción y me ha gustado muchísimo. Lo tenía en la estantería desde hacía un montón. También se lo había pedido a la editorial y me lo habían mandado y se me había quedado ahí. Lo empecé en mi junio, julio, negro. Lo cogí, lo solté, lo cogí, lo solté. Y ahora que he empezado a retomar un poquito el gusto por la lectura, me he puesto con él y me ha gustado un montón. Qué libro más chulo y más interesante y más bien escrito. Es un libro, como ya os he dicho, de no ficción y vamos a conocer la historia de la propia autora. Ella es psicóloga y vamos a conocer cómo llegó a ser psicóloga, cuál es su relación con la psicología, cuál es su relación con sus pacientes y cómo unos acontecimientos concretos de su vida la llevan a necesitar terapia y a tener que hacer uso de la terapia. Bueno, desde ese momento vamos a conocer su relación con la terapia desde el punto de vista del paciente. La verdad es que en algunos momentos es divertido, en otros momentos es muy tierno. Ella cuando utiliza su punto de vista como psicóloga nos presenta el testimonio de algunos de los pacientes que han pasado por su consulta y hay historias preciosas. La historia de un personaje, concretamente, yo es que no me la esperaba. No me esperaba cómo iba a desembocar, no me esperaba cómo se iba a desarrollar y la vamos conociendo a través de las múltiples sesiones de terapia que el paciente tuvo con ella. Y de verdad es que el desenlace es que me partió el corazón, os lo digo de verdad. Me ha gustado muchísimo, ya os digo, es tierno, es divertido, es de lectura muy fácil y muy amena y en algunos momentos prácticamente parece casi como una novela porque cuando ella va contando los capítulos que hablan sobre sus pacientes y la historia de sus pacientes en muchos momentos parece prácticamente como una novela. Así que os lo recomiendo muchísimo, tanto si os va la no ficción como si no os va la no ficción. Creo que es un libro interesantísimo, ya os digo, de lectura fácil, aunque es larguito, tiene casi 500 páginas, o sea que no se lee de un tirón en una tarde, pero además creo que es un libro que está muy bien para cogerlo, leer un poquito, soltarlo y meterlo entre lecturas. Me ha gustado un montón y este también os lo recomiendo muchísimo. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os hayan gustado mis recomendaciones, muy variadas, por cierto, porque me he dado cuenta ahora mismo que ninguno de los libros tiene absolutamente nada que ver con otro. Dejadme en los comentarios recomendaciones para el mes de octubre, recomendaciones de lecturas escritas por mujeres. Esto ha sido todo por esta semana, un besito y adiós. ¡Gracias!